Hola, soy Javier Marco Trilles y soy licenciado en Historia y graduado en Información y Documentación por la Universidad de Valencia, lo cual me ha facilitado el acceder a este puesto de editor transmedial. Dicho así, parece que transmedial, ¿qué está haciendo? ¿Trabaja en varios medios a la vez? Realmente sí, lo que pasa es que el trabajo está centrado en comunicarse a través de diferentes medios. Por un lado, podríamos hablar de la página web, podríamos hablar de las redes sociales, podríamos hablar de la comunicación que se hace a través del correo electrónico, por ejemplo, a todos los usuarios de la Universidad de Valencia y a un newsletter y se está trabajando para otros elementos comunicativos como pantallas en los centros. Ese sería un poco lo que recoge la comunicación transmedial. Para poder trabajar con la información, se necesita tener presente las necesidades de las personas que vienen a hablar con nosotros. Es decir, cuando alguien viene con un problema, a veces no tiene muy claro cuál es la solución y solo te plantea el problema. Nosotros tenemos que detectar esas necesidades y darle solución. La información, como siempre se dice, es poder y el presentarla de una manera o de otra puede llevar que un proyecto sea un fracaso o sea un éxito. Nosotros, conociendo la información y teniendo presente ese tipo de contenidos y cuál es la mejor forma de presentarla, la trabajamos para ofrecerla más claramente y más eficazmente. De esto y de más cosas, hablamos en el podcast que hemos grabado. Esperamos que os sea de interés y que podáis disfrutarlo y escucharlo. Muchas gracias.